queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Hoy miércoles veintidós de marzo de veinte, veintitrés, les saludamos sus amigos, aquí está Miguel el tapatío, Miguel el pato tío, aquí en Tijuana es el pato Lucas, y sus amigos en este espacio llamado un rico café con saldaña, es el programa número noventa y tres de la segunda temporada, y agradezco a Mari Gómez, al licenciado Aureliano Casas, su presencia, los invito a que estén aquí con nosotros, porque en este espacio hablamos de Tijuana, historia de familias. Mari Gómez acaba de anunciar que va a tener la publicación de su libro, que es un orientador vocacional, que le decíamos lo mejor, y le decimos que este espacio, un rico café con saldaña, siempre estará presente. A Aureliano Casas, no tenemos más que decirle gracias, gracias por ser como ha sido a través de toda la vida, con su servidor y amigo José Saldaña. Muchísimas gracias. En la Universidad Autónoma de Baja California, la presencia del licenciado Aureliano Casas, es extraordinariamente importante, hay que rescatar precisamente su trabajo, porque en esa relación estudiantil y administrativa, él tuvo mucha, mucha importancia, y se le recuerda con extraordinario cariño. Muchísimas gracias a ambos. Este espacio, que es el rico café con saldaña, segunda temporada, agradece su presencia, y los invitamos a que permanezcan en ella, y en esta era digital, donde lo virtual ya toma el mando, e iniciamos este programa con la canción a Tijuana. Espero les guste. Realizando gentil y generosa, los sueños y fortuna de tu gente, has sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente, porque has sufrido mucho, eres más fuerte, has visto la maldad antes y ahora. Aunque hablen mal de ti sin conocerte, Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante, guarda de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo, en ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde mundo. Muchísimas gracias a Jorge Zatarain, hasta Zosadito, le mandamos un cordial saludo y le decimos a Mari Gómez, a Aureliano Casas y a Jorge Zatarain, que este espacio, el rico café con saldaña, está abierto siempre desde la farmacia internacional, ya llevamos 93 programas de un rico café con saldaña, segunda temporada, y agradezco la presencia también de igual manera de Judith, Judith Vélez Medina, que nos dice muy buenos días. Esto que estamos haciendo, gracias a que el tiempo nos permite hacerlo, porque gracias a Dios ya está la primavera. Esperemos que el frío vaya ahuyentándose poco a poco con ese calor de los rayos solares y que nos dé el alimento que tanto necesita el cuerpo, el calor. Entonces continuamos con esta canción que es escrita por Carlos Cortés Bustamante y es interpretada por don Raúl Rodríguez, una dedicada a Tijuana. Música Alejado de ti yo sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza, no puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza. Aquí estoy como hombre para amarte, para darte mi honor y defenderte. Con alma y corazón por siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante. Te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana y no me cansaré de repetirlo. En ti yo pongo toda mi esperanza. Tú eres mi tesoro desde mío. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana. Mi orgullo senante sea el nombrarte. Que Dios te lleve siempre de la mano. Te doy mi corazón. Te amo Tijuana. Mi bella Diana Karim, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden que este espacio, este rico café con saldaña, está abierto desde la farmacia internacional en zona centro en Tijuana y desde aquí nosotros ofrecemos ese espacio para cada una de las personas que se hacen presentes. Por ello también tenemos como siempre el mensaje a Josefina Torres, muchísimas gracias. En días pasados, en días pasados, el domingo me acordé mucho de ti porque somos tocayos y en ese camino de vida, pues las Josefinas y los Joses recibimos un cordial saludo el pasado domingo, el cual lo agradecemos. Nosotros en este espacio que es el de un rico café con saldaña, también tenemos el mensaje del día. Adelante. Dirijan su mente y su intelecto hacia los canales propicios de la paz y la prosperidad. Mediante la práctica espiritual pueden corregir sus fallas, moldear su excelencia y asegurar la paz para ustedes, la sociedad y el país. Recen todos los días por el bienestar de todos los mundos. Que todos los seres de todos los mundos sean felices. Este es mi mensaje para el año nuevo. Bhagaván Sri Satya Sai Baba. Discurso del 5 de abril de 1981. Como ven ustedes, nosotros cada día tenemos especial momentos para recordar a personas como las que están ustedes viendo. La señora María Rubio de Sandoval y Guillermo Sánchez Memos. El legado que dejan cada uno de ellos es presente. Por eso agradezco también a Rafael Amaral Ramírez, mi padrino del Benemérito Centro Mutualista Zaragoza, que está aquí con nosotros y que comparte este trabajo. Porque también, porque recordar es volver a vivir. Viene un mensaje que me envió Miguel Aguilar, gran amigo nuestro, y a Olga, a Olga Núñez, mi estimada amiga, un saludo muy especial. Espero les guste este, que es un recordar para volver a vivir. Una manera de poesía extraordinaria. La familia se reunía alrededor de la mesa, a las 12 del mediodía con precisión casi inglesa. La casa en ese momento se llenaba de alegría. Papá, mamá y los hermanos formaban la algarabía. ¿Quién no usó unos tenis croydon, zapatos grulla o berlón? ¿Quién no se sentó a las 4 al frente del televisor? Hora justa en que iniciaba la ansiada programación. Solo había dos canales, pero no tenían color. Si la imagen se dañaba, una acción se requería. Girar la antena unos grados, la señal siempre volvía. Bonanza, el gran chaparral, la isla de la fantasía. Las tareas o los programas. Era siempre mi agonía. ¿Recuerdan los juegos de antes? Hula, hula, saltar lazo, canicas, trompo, rayuela. Se jugaba en los recreos que nos daban en la escuela. La bicicleta sin frenos, fútbol en medio de la calle. Eran muchos, mil disculpas que otros tantos no detalle. Si enfermábamos, la abuela siempre tenía una receta. Paico para los parásitos, miel si la tos es muy seca. Jengibre para las náuseas, si hay resfriado, sopa de pollo. Si te duele la garganta, ponte un pañuelito al cuello. Hielo al dolor de cabeza, cinta para las verrugas. Oliva, aguacate y huevo, si preocupan las arrugas. Ah, y la música que escuchábamos, de esa que llega hasta el alma. Cerradas, Nabur, Perales, Mercedes Sosa, Gatica. Los Panchos, Javier Solís. Créanme, la lista no es chica. Alberto Cortés, Gardel, cuantas letras con nostalgia. Lavó, Bienvenido, Celia. Más que cantar, tenían magia. Hay una generación de hombres y mujeres recios, cuyo valor y lealtad no se compra a ningún precio. El cabello ya no es negro, la visión no es veintente, pero el espíritu sigue como el de un adolescente. Muchos de ellos ya se han ido, otros siguen en la lucha. Nos gozamos cada día. Gracias, Dios, por esta dicha. Gracias, Dios, por esta dicha. Sí, es muy importante rescatar estos mensajes que nos ubican en el pasado, pero cuando habla uno del pasado, se hace presente. Ese es lo maravilloso de esta era digital, en donde con un solo movimiento de dedos, ese año pasado está aquí, como está este programa transmitiendo estos mensajes. porque, por ejemplo, aquí en Tijuana ha estado lloviendo de una manera muy especial. Agradezco al licenciado Roque González también que está allá con nosotros. Él se encuentra en la Universidad Autónoma de Baja California. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy buen día, igualmente para ti. Y de esa manera, desde la UABC le mandamos un fuerte y caluroso saludo. enorme para ti, estimado amigazazo. Entonces, en ese recordar para volver a vivir en una época de lluvias, nosotros teníamos que cruzar las calles y nos llenábamos de lodo como no se imagina. Nuestros tenis, los únicos zapatos que teníamos, los únicos zapatos no teníamos, como en este momento muchos de ustedes tienen. Dos, tres, cuatro, diez pares. No, en aquellos ayeres, un solo par de zapatos. Y cuando llovía, llegábamos a la escuela empapados con esos tenis llenos de lodo. Y lo recuerdo con mucho cariño. Cariño porque cuando regresaba, limpiaba mis zapatos. Nos ayudaban a limpiarlos y a secarlos. Entonces, esos son los detalles que vienen a la mente en este momento. Por ello, agradezco la presencia de ustedes y les digo, por ejemplo, en este caso, que es el programa número 93, por X razón, no hay invitada, no hay invitado. Sin embargo, ustedes están ahí en su casa, en su domicilio, a través del teléfono, a través de una computadora, en fin. Por ello, los invito a que compartan este trabajo porque se trata de rescatar primeramente que Tijuana, esta ciudad en donde tú y yo vivimos, es consecuencia de historia de familias que poco a poco han logrado establecerse en esto que es nuestro terruño, nuestra tierra. Y por ello, estamos haciendo presencia porque estos dos personajes que son nuestra referencia en este programa, que es el 93 de la segunda temporada, la señora María Rubio de Sandoval y Guillermo Sánchez Memos, son pioneros y dejaron un legado muy importante. Ella hizo el asilo de ancianos San Vicente de Paul. Entonces, eso todavía existe, aunque ella lo formó en la Colonia Libertad, en este momento el San Vicente de Paul se encuentra en el fraccionamiento de la sierra y desde ese lugar, pues hay esa posibilidad de estar gozando ese espacio que es dedicado a los ancianitos. Entonces, quiero rescatar el saludo para cada una de las personas que están aquí con nosotros. Para el licenciado Aureliano Casas, muchísimas gracias. Para Mari Gómez, muchísimas gracias. Para Josefina Torres, muy amable. Para Rafael Amaral Ramírez, Reina Soledad Roque González, muchísimas gracias. Este espacio es consecuencia del apoyo de Entrañables Amigos, de Alejandro Rodríguez Tibis. Él es el hijo mayor de quien fue también un referente en medio periodístico, escritor y demás. Don Francisco Rodríguez Bocabraba, muchísimas gracias. Gracias. Entonces, agradezco también el archivo que me envía Fernando Escobedo en este momento. Y sé que muchas de las personas que están aquí escuchándonos y que están presentes no han podido venir aquí a la Farmacia Internacional por X razón. Pero nosotros seguimos porque, por ejemplo, en este caso, Ernesto Alonso, muy amable por estar aquí con nosotros. Y de esa manera, nosotros tenemos que voltear hacia los que llueve o truene o relámpaguee. Tienen que hacer su labor, su trabajo a diario. Por ello, en este espacio, tenemos que darle un reconocimiento a quienes, por ejemplo, recogen la basura. Imagínense que, porque llueve, ya no van a trabajar. Imagínense al taxista y al chofer de camión que tiene que llevar el X, X cosas a algún lugar. Imagínense que por la lluvia ya no se mueve. Claro que tiene que moverse. Por ello, nuestro respeto y nuestro reconocimiento. También estamos rescatando en este momento la presencia de un extraordinario personaje. Vayan aprendiendo que Tijuana es historia de familias y que poco a poco esos personajes están aquí con nosotros. Por ejemplo, don Guillermo Ortega Castañeda. Entre otras cosas, fíjense, en 1958, el don Guillermo Ortega Castañeda vivió 100 años. Y cuando viene a Tijuana, crea una serie de actividades que son el resultado de que nosotros, nosotros, en este momento, en el 2023, vivamos mejor. Uno de ellos es la primer maquiladora, que él fue el que la desarrolló. Porque él, en los años 40, en los años de la Segunda Guerra Mundial, dijo, hay que industrializar al norte de México. Eso es importantísimo. Entonces, en ese contexto, es el momento de recordarlo siempre. Entonces, don Guillermo Ortega Castañeda crea la industria maquiladora con su primer maquiladora. Y luego, en días pasados, hemos visto que Tijuana es la capital de la televisión mundial. Otro de los detalles que quiero rescatar es el siguiente. Dice, para 1958, el licenciado Guillermo Ortega Castañeda estudia las rutas del camino ferrocarrilelo subpacífico y el de Sonora, Baja California. Es una línea de transporte y cargueros. Y efectúa entrevistas con un empresario del noroeste de la República y obtiene el apoyo del licenciado José Atolini Ramírez, catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de México. Y aparte, es gerente nacional de almacenes de depósitos nacionales. Y inicia, pues, los trabajos para formular el proyecto para financiar el Centro de México. En días pasados, se ha hablado mucho del Tren Maya, pues el licenciado Guillermo Ortega Castañeda también sugirió que hubiera un Tren Transpeninsular. Hace contacto con la Dirección de Ferrocarriles Nacionales de la Secretaría de Comunicación e insiste en el contenido del Protocolo 1956 para fundar el Centro Comercial y retirar la planta de abastecimiento de Pemex establecida en el primer cuadro de Mexicales. Levantamiento de las vías de ferrocarril y economías en arrastre de carros empleando máquinas de patio del de Sonora, Baja California. Y retirar la estación de San Diego, California, Arizona. Aprovisando este integral grupo de carros que retornan al centro del país sin conducir carga. Por eso es importante. Tremenda labor olvidada. Ahora, esto que estamos haciendo es recordando el trabajo de don Guillermo Ortega Castañeda en donde, volvemos a insistir, el ferrocarril, imagínense queridas amigas, queridos amigos, el ferrocarril pacífico que cruce nuestra Baja California, de norte a sur, de sur a norte. Imagínense que lleve tanta mercancía como que sea también motivo de llevar personal. O sea, como en Chepe, Rosalinda Rodríguez, muchísimas gracias por tu concepto. Tarcicio Villarruel, Jorge Martínez Cepeda, que es nuestro padrino en esto de la historia de Tijuana. Le mandamos un fuerte abrazo hasta Ensenada. Tijuana, muchísimas gracias. Y esta es una de las actividades que un personaje fuera de llegó a Tijuana y que dejó un legado importante. Entonces estamos rescatando ese trabajo porque para 1958, 59, 60 y demás, el licenciado economista Guillermo Ortega Castañeda dejaba las semillitas sembrando para que industrializáramos a México. Eso es importante. En el periódico El Mexicano escribió una edición especial del Sistema Nacional de Fomento Económico y eran 30,000 ejemplares de circulación oficial a otras entidades federativas. También destina copias para el licenciado Raúl Salinas Lozano, que es el padre del que fue presidente de la República, Raúl Salinas de Cortari, y en la Secretaría de Comercio e Industria, junto con el licenciado Manuel Herrera Mendoza, que era el delegado federal de dicha dependencia, deja en reserva el original para el licenciado Adolfo López Mateos y el licenciado Jorge Peralta Chávez, presidente fundador de la Asociación de Distribuidores de Refaccionarias de la Industria Automotriz. Fíjense nada más qué brillante la presencia de este señor licenciado Guillermo Ortega Castañeda. En este momento, en el 2023, estamos viendo que Telsa, Tesla, va a venir a México, pues el licenciado Guillermo Ortega Castañeda ya tenía esa visión para industrializar el norte de México. Este programa tiene que agradecerles a quienes se hacen presentes en este momento, porque gracias al apoyo de extraordinarios amigos, nosotros tenemos algunas sugerencias. Esas sugerencias son las siguientes. El rico café con saldaña les reitera y les agradece su presencia, pero también les sugerimos que el dinerito que usted va a gastar, lo gaste en Tijuana. Y en ese contexto, estas ideas no son necesariamente nuestras. Por ello, les decimos que las imágenes, por ejemplo, que están ustedes viendo, esas son de personas que dejaron un legado y que va a permanecer siempre, porque la señora María Rubio de Sandoval dijo en algún momento hay que apoyar a los ancianitos y se hizo así. El joven Guillermo Ortega Castañeda, promotor extraordinario de personajes, escultura y demás, musicalmente hablando, dejó también su propio trabajo. Y ese va a estar eternamente con nosotros. Entonces, esto que estamos haciendo no es cuestión de que nació con nosotros. Estamos haciendo eco de quienes lo hicieron posible. ¿Por qué les decimos esto? El famoso Memus, así es, Guillermo Sánchez Memus. Extraordinario personaje que lo recordamos con muchísimo cariño. Entonces, esto de que se gaste el dinero en Tijuana, pues la Cámara de Comercio lo estableció en 1971 como una prioridad. Gracias a don César Cáceres Trehuerta. Y cuando hablamos de César Cáceres Trehuerta, pues sabemos que Autos Londres tiene bueno, bonito y acrédito. Fíjense cómo, así como nosotros en Tijuana tenemos la posibilidad de vivir en un terrenito porque tenemos nuestra casa en ese lugar. Don César Cáceres tenía la posibilidad de darle al trabajador un carrito para que se moviera. Por eso es importante rescatar esas ideas de que se gaste el dinero en Tijuana. Mercado Sobre Ruedas, Swat Mead, en el Changarrito de la Colonia, ahí que se gaste el dinero. También tenemos la sugerencia y propuesta de que se plante un árbol, porque de esa manera nosotros plantando un árbol vamos a tener una mejor oxigenación. Y todos vivimos gracias a que respiramos un oxígeno puro. Estamos pues en este programa, a pesar de la lluvia, estamos presentes en este espacio y tenemos estas sugerencias de que se respeten los señalamientos de tránsito. Y de esa manera nosotros al respetar los saltos porque hay que hacer una comunicación vial más segura, pues tenemos que vivir mejor. También tenemos la sugerencia de que se ponga la basura en su lugar. Yo agradezco mucho la presencia de cada una de las personas que se hacen presentes. Este programa, que es el número 93, segunda temporada, agradece su presencia. Estamos muy felices porque México estuvo a punto de ser campeón mundial en béisbol. No lo logró. Somos vecinos de este mundo por un rato. Porque, por ejemplo, en esta era digital nos damos cuenta de tristez partida. Rebeca Jones ya no va a estar físicamente con nosotros. Pero a través de las películas ahí está presente. La señora María Rubio de Sandoval y Guillermo Sánchez cumplieron con su labor en la tierra. Físicamente ya no están. Pero los recordamos con muchísimo cariño. El licenciado Guillermo Ortega Castañeda también tuvo ideas fabulosas. Historia novelada de Baja California, que lo hizo en la radio. En todas esas estaciones de radio que eran las que se escuchaban. Desde el Haya Light, donde estaba la XC doble X. Entonces unía a la XC, a la XAZ, a la XCBG y se transmitía su labor radiofónica. Extraordinaria y bella voz la de don Guillermo Ortega Castañeda. Entonces en este contexto, hoy que es 22 de marzo del 2023, pues estamos presentes porque también sugerimos que se busque la intención de aprender el juego del ajedrez. Porque el juego del ajedrez tiene la visión de que su regla es la número uno en el mundo. Pieza tocada, pieza movida. Y en ese contexto, también queremos pedirles que en YouTube transmitimos y programamos este programa. Así como cada uno de ellos. José Saldana YouTube y el Rico Café con Saldana. Este va a ser el programa número 93, segunda temporada. Y estamos transmitiendo para todas y todos ustedes desde Farmacia Internacional. Agradecemos su presencia, como ustedes se dan cuenta, no hay invitada, no hay invitada. Y cuando eso sucede, hacemos un programa de media hora. Que el día de mañana les vaya mejor que hoy, porque ya llegó la primavera. La primavera trae el calor que necesitamos, trae el colorido que requerimos, porque los campos van a estar verdes y con los arcoíris presentes en cada una de las flores que hacen su parte para ilustrar esta vida. Que les vaya muy bonito. Miguel el Tapatío y José Saldana Rico agradecen su presencia y los espera Dios mediante mañana. Hasta mañana. Gracias.